Música Una cosa es muy cierta, todos queremos ciudades limpias y libres de contaminación, pero para lograrlo debemos tener un manejo adecuado de los desperdicios que estamos produciendo. Es por eso que te proponemos que si basura es mejor. La falta de políticas públicas con infraestructura adecuada y educación ambiental masificada traen como consecuencia la proliferación de vertederos a cielo abierto en Latinoamérica que están ocasionando un terrible daño ecológico y gran contaminación ambiental. La correcta separación de lo orgánico y lo inorgánico nos permite obtener desechos que podemos reutilizar. Porque con los desechos adecuadamente clasificados podemos obtener residuos. Estos residuos son los que van a formar parte de la cadena de reciclaje. Recuerda, es muy importante dejar de producir basura, generar desechos reutilizables para obtener residuos que podamos realmente reciclar. De esta manera solo tenemos que tomar una acción y es, sin basura es mejor. Música 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 Música